Cuando el interruptor Local Remote está en la opción Remote, es posible colocar los indicadores Clean Bar, Fault y Service cerca de la consola del operador. El Remote es una opción que tiene que ser ensamblada por el cliente con instrucciones detalladas suministradas por Simco. Simulando la contaminación progresiva de la barra con el acercamiento de la mano, vemos como el indicador Clean Bar se enciende en el remoto. Si conectamos el sensor a tierra, vemos como se ilumina el indicador Service. Si forcejeamos con los conectores, provocamos la iluminación del indicador Fault.